Bueno, y una pues intensa persecución e intercambio de disparos se registró durante esta noche y esto debido a que a un alto funcionario del Ayuntamiento de Zapopan le robaron una camioneta. El robo de una camioneta de lujo a un funcionario de alto nivel del municipio de Zapopan desató una intensa persecución e intercambio de disparos por varios kilómetros. Los hechos se registraron durante la noche de este miércoles en calles y avenidas de las colonias como Paseos del Sol y Jardines del Sol, pues al menos dos sujetos armados lo bajaron de manera violenta y se apoderaron de su camioneta. Inician lo que es los cruces de López Mateos, perdón, de Montemorelos y Conchitas, donde un ciudadano hace mención a una de nuestras unidades, segundos antes se había sido despojado con lujo de violencia, utilizando armas de fuego por unos masculinos de su vehículo, un automotor, esta es una picape de color blanco. Se inicia una persecución terminando aquí en este punto. Al momento tenemos dos masculinos asegurados, uno de ellos es menor, ya se está pidiendo indicaciones a la Fiscalía para dar el seguimiento a este servicio. Tras los hechos, un hombre de 25 años de edad y un menor de 15 años fueron detenidos y retenidos respectivamente, además que ya fueron puestos a disposición de la Fiscalía del Estado, donde determinarán su situación legal. Se les aseguró un arma de fuego tipo escuadra con su respectivo cargador y cinco cartuchos útiles al calibre 9 milímetros. Y de momento no tenemos daños colaterales. ¿Armas de fuego aseguradas? Tenemos un arma de fuego asegurada, esta es una 9 milímetros, y tenemos cartuchos al calibre también asegurados. De acuerdo con información preliminar, la camioneta pertenecería al director de Obras Públicas del Ayuntamiento de la ex Villa Maicera. Para Imagen, Martín Patiño Segura.